No sé qué cuento no vamos a comer hoy Cada besito más cerca del sol Ya no sé dónde poner el amor Si el mundo ve irá que me la voy a hacer yo No sé qué cuento no vamos a comer De regreso, vení, vení, vení Que tenemos mucho más todavía de la noche del show Estamos con Mario Díaz, las pasamos muy bien Desde Tridente y muy cómodos estamos también, Ibi Está buenísimo, está buenísimo Estar cómodos, le vamos a agradecer como siempre A nuestros amigos de Velvet que nos dan estos sillones espectaculares Este modelo amarillo se llama Tiara Tiene para que vos puedas desplegar y ponerte cómodo Nada, te incita el sedentarismo, vamos a decirlo así Acá estamos súper cómodos No te podemos ver Pero bueno, podés encontrar este modelo Y un montón de modelos más en Avenida Colón 4551 Así como nosotros, apostar por Velvet Velvet Comfort asegurado, gracias por estar Te voy a presentar a un amigo Bueno, cómo no, me encanta Él es fanático y le gustaría siempre tocar la guitarra Está queriendo empezar a robar con la guitarra Sí, sí, sí Quiere un curro, tiene muchos curros y ahora quiere meterle el curro a la guitarra Bienvenido Matías Jeche Están robando ustedes con tridente Bien Matías Gracias, bienvenido, gracias, gracias público Mirá, mirá, mirá lo que te dijo Hace un año que vienen chorriando Ya me maltrató No, sí, de entrada No, no Yo soy una persona, ¿en qué cámara estoy? Perdón, perdón Yo soy una persona de la calle que tiene la suerte de tener un programa de... Ay, qué viento de en cámara Que tiene la suerte de tener un programa de televisión Y te va a hacer preguntas que la gente en la calle no te puede hacer No me las hace ¿Hace cuánto que te digo? Todavía te veo el nylon pegado en el lomo ¿Qué? ¿Trabajaste vos? No, no ¿Vosísis yo agarré una pala un pico? Claro No, no Lo sé por fotos Cruz diablo Claro, cuando era chico me dijeron Esté la pala, este es el patacho Y saliste corriendo No, no, por favor Ya me dejas y doy cuenta de este chico Este va a ser artista No va a servir para nada más que para tocar la guitarra y cantar O lo mantengo yo o sale artista Porque era eso En algún momento lo dejo que se vaya ¿Cómo descubrís la pasión por la guitarra? Porque tiene todo un secreto el tocar la guitarra Yo empiezo desde chiquito en mi casa En mi casa vivía mi abuela paterna Me compra un silloncito para que yo me sienta Soy de la época del combinado ¿Te acordás de los Wink? Sí Es de la misma época ¿Es de la misma época? Sí, sí La Ibi en la casa tenía una No, yo soy más grande Yo soy más grande Tengo 74 Se juntaban a escuchar discos Claro, discos En la vitrola Es un disco de pasta Sí Y me sentaba en un silloncito Que mi abuela me regaló todo el día Escuchar música Bueno, ahí era la vocación Viste Como dice un pensador Uno no tiene una vocación Una vocación lo tiene Es como el amor Uno no se enamora de quien quiere No anda por la calle y dice ¿De esa me voy a enamorar o de esa? No, yo sí Si no, ¿qué sucede? Ah, vos sí Mirá No, mentira Se enamora fácil ahí No, mentira Y a partir de ahí fue como que nunca más Mi primer instrumento fue el bombo Mi viejo una vez fue a Buenos Aires Me trajo un bombo Así que yo por ejemplo voy a una guitarra Agarro el bombo Y me tienen que operar para sacármela Claro La guitarra me encanta Y es mi instrumento Pero viene después Y ya después me vine acá a estudiar Otra cosa Pero paralelamente empecé a estudiar música Y a cantar en coros En grupos vocales A formarme como músico Hasta que un día dije Basta con lo que había venido a hacer Y ya me dediqué a la música Y a partir de ahí fue el éxito El instrumento Como artista, como folclorista ¿Cuál es el escenario que soñas conquistar? O estar presente Dice que Córdoba es una de las tierras Que mayor cantidad de festivales tiene Durante todo el año Todo el año Todo lo que es verano Sino bueno también en invierno Todo el año tiene festivales ¿Cuál es el festival que te gustaría estar? Puedes decir Acá me consagro Pero no como artista Sino personalmente Llegué Cumplí mi sueño Mira Mira Felizmente me han pasado varias cosas de esas En Cosquín Estado Gané en la categoría solista Y tuve la suerte de entrar después a Tawalpa Yupanqui Imagínate que te estoy hablando Allá año 90 por ahí Más o menos Unos cuantos años atrás Que era bastante pichona ahí No como ahora Y después que entré a Yupanqui Salgo cantando yo con la guitarra Y eso fue a mí un sueño Después juntarme con folclorista En Mercedes Sosa me cantó un guayno Que se llama Rumbo al Cerro Como compositor también Bueno Pequeños sueños Que quizás no tienen que ver con cosas multitudinarias Sino cosas que por ahí son más reservadas para uno Es decir Que uno las tiene como un tesoro ahí Como algo de la cultura, de la vivencia Claro, de la vida de uno Mario Y en algún momento vos Viste que la vida del artista es como muy montaña rusa en algunos momentos No te digo que te haces arrepentido del camino Pero dijiste Che, voy a tener que hacer otras cosas Voy a, porque por ahí tenés momentos de que no es tan fácil vivir de la música Te pasó ¿Cómo lo sobrellevaste? ¿Qué hiciste en ese momento? Mirá, poniendo los huevos en varias canastas He trabajado en radio He dado clases Siempre me interesó la comunicación Por mucho tiempo trabajé en distintas radios Tenía un programa Un programa que se llamaba Voces Cantando música publicitaria Qué sé yo, de todo Jingles Jingles De todo ¿Algún single conocido es tuyo? No, hace mucho Y qué sé yo Lo hace mucho Y cortís para radio Qué sé yo Bueno Mucho, mucho Qué bien Y a partir de ahí es como que se desarrolla la composición Porque vos estás haciendo pequeñas canciones Que duran por ahí 30 segundos A veces no llegan ni al Digo, un minuto ya es un tema Sí Y tenés que condensar ahí todo un desarrollo Sí Así que, pero No me arrepiento de nada de eso El pierito te digo Como todo el mundo Como todos los laburos Sí, sí, sí Sus altos y sus bajas Está igual Está igual Pero nunca Nunca me resigné Y digo esto Lo de eso Me pongo un negocio O sea, distintos Trabajos siempre relacionados a la música Buenísimo Bien No lo digo peyorativamente Esto con respecto a tus trabajos Porque si hubiera tenido realmente Necesidad hubiera trabajo No, ni hablar Pero preferí seguir machacando Nunca te resignaste al sueño tuyo Que era la música Y eso es lo que te mantiene Exactamente Tan vivo Bueno, Mati tiene un sueño Y no se quiere resignar ¿Quieres tocar la guitarra? Quería preguntarte así Dos o tres tips Dame el micrófono ¿Lo ayudás, Mati? Primero empezá con Le está enseñando Índice mayor Cuerdas al aire Vas a tener que hacer esto Te sentás así, mirá Primera cuerda Toma Muy bien Segunda Tercera Y de ahí hasta la sexta Toma Tenés que empezar a hacer dedo Cuerdas al aire Cuerdas al aire Y sin tocar acá Esta mano no interviene para nada Entonces vas agarrando la mecánica Tiki, 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 tiki Vamos a empezar con esa clase ¿Cuántas horas al día? Vamos a probar Un carácter al revés Un carácter al revés Un carácter al revés Que sonamos zurdos Ah, no, sonamos zurdos Ahí está, ahí está Claro No votó ayer en el mandía Sí, sí voté Probá entonces ¿Ya me ven el pelo como lo tengo? De lo que fui a votar Probá con índice Índice mayor No, no, el pulgar Índice mayor Sí, pero así, mirá Explícale cuál es el índice Ahí Índice Ahí Y ahora el mayor En esa cuerda Ahí está Muy bien De acá a las peñas Le pongo la bolsa Y le sacamos nomás Para cualquier persona Para un principiante No sé cuánto Le tenés que meter por día Viste como cualquier cosa Que estás entrando A lo mejor una hora Dos horas Y mínimamente una hora Mínimamente una hora Bueno Ya sabes Compromiso Entonces ahora que estás Ahí tiki, tiki, tiki Con el celular Con el celular A medida que ya después Moves los deditos Ya después Ponemos la mano izquierda Después aprendes un acordecito También yo te puedo enseñar Un acorde Para que cantes alguna canción Haciendo un rasguidito Así suave Samba De mi esperanza Ahí está Por ejemplo Cantate esa Ahí va Porque baja la C peligrosa Con ese tema Cerramos con Samba De mi esperanza Un pedacito Y nos vamos al corte Samba De mi esperanza Amanecida Como un querer Sueño Sueño Del alma Que a veces muere Sin florecer Sin florecer Sueño Sueño Del alma Que a veces muere Sin florecer Esa Qué lujo Qué lujo Mario Villa con nosotros Impresionante Espectacular Quedate porque viene el cierre Nos vamos a un corte re chiquitito Y lo prometido es deuda Venimos con música en vivo Así que Chau Olivas Cada vez Se toma cerca del sol Ya no sé dónde poner el amor